Pues hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy quería hablaros de inteligencias múltiples y en concreto de cómo podemos trabajar las inteligencias múltiples desde experiencias de ocio, desde experiencias de tiempo libre o experiencias vinculadas a eso que conocemos como hacer turismo. Y esta dinámica que os voy a presentar, que os voy a plantear, la tengo publicada en forma de instrumento creativo de investigación social en este nuevo libro que ya he empezado a hablar de él en el canal publicando algunos vídeos que se llama Investigación Social Creativa. Dinámicas y ejercicios para conocer y transformar la realidad. Es un libro que tenía muchas ganas de escribir, que me hace mucha ilusión presentaros porque de alguna manera condensa mis grandes dos disciplinas a las que he dedicado mi formación y mi trabajo durante ya más de 25 años, que son la sociología, el doctorado en sociología, la licenciatura en sociología y la diplomatura en trabajo social. Siempre digo que me siento más trabajador social que sociólogo porque la sociología para mí es un añadido que al final lo que me da son buenas herramientas para comprender e investigar la realidad social y transformarla. Pero yo sobre todo me dedico a lo de transformarla mediante la educación, mediante las herramientas que comparto, etc. Bueno, en el último capítulo en concreto de este libro lo llamo a esta técnica de investigación social pero que también es dinámica, rutas de inteligencias múltiples. Y esta dinámica se me ocurrió a partir de una experiencia que fue, lo cuento aquí, en el verano de 2020 en plena pandemia por COVID-19 en España durante el mes de agosto pues me fui con unos amigos a una zona aquí en España de la provincia de Ávila que se llama El Barco de Ávila, es un pueblo precioso y ahí estuve pues nada, un fin de semana completo Entonces uno de los días hicimos un paseo a orillas del río Tormes por una zona que llaman el paseo de la fuente de los estudiantes y luego fuimos y vimos las huertas donde están las famosas judías del barco que tienen denominación de origen y en ese paseo me fijé pues que había unos poemas de un tal Albert Arturo Corcuera un poeta pues que de alguna manera ha sido premiado a título póstimo en la población del barco de Ávila, etc. y un poeta peruano y en concreto pude leer ahí varios poemas del Preciosos y entonces pues me resultó un paseo muy gratificante donde pude de alguna manera experimentar y estimular pues muchas inteligencias múltiples la visual, la auditiva por los sonidos del río Tormes que baja por ahí la kinestésica, la inteligencia lingüística por todo lo que supone leer estos poemas y la belleza literaria de los mismos y a lo que te transportan la inteligencia naturalista evidentemente la inteligencia corporal cinestésica porque estábamos andando, íbamos de marcha luego estuvimos un ratito en el río la inteligencia existencial porque estábamos en familia con unos amigos y en una población que además tiene un castillo pues eso te hace pensar en la historia, de dónde venimos, los seres humanos, etc. con lo cual al final pues en este paseo pude estimular todas las inteligencias en definitiva desde esta experiencia que aquí pues cuento en el capítulo de este libro pues la teoría de Howard Garner brevemente las nueve inteligencias múltiples descritas por Howard Garner pues entonces lo que planteo es indagar e investigar de forma cualitativa sobre todo una serie de espacios y rutas de ocio y disfrute social que estimulen las más inteligencias posibles aplicándola a experiencias pasadas puedes plantear a los participantes oye, pensar en experiencias pasadas importantes para vosotros de ocio, de turismo, etc. que hayan estimulado muchas inteligencias y nos las contáis o podemos incluso pensar en una experiencia que especialmente nos gustó un viaje, una experiencia de ocio y turismo sin hablar de inteligencias, sin decir nada y que cuenten por qué luego les cuentas las nueve inteligencias múltiples de Howard Garner la teoría y de alguna manera seguramente va a haber correlación entre tus inteligencias preferidas y las experiencias que estimulan esas inteligencias de alguna manera en definitiva a dónde queremos llegar con esta dinámica o con esta pequeña investigación aquí en el libro pues se planteó también una sencilla ficha pues en breve descripción de la experiencia e identificación del lugar y tipo de actividad realizada unas pequeñas rúbricas de valorar en qué medida la experiencia de ocio que acabas de experimentar pues ha estimulado tus inteligencias múltiples siendo uno igual poca escasa estimulación y cinco igual mucha abundante estimulación y un apartado de observaciones o aclaraciones adicionales que desea hacer el investigador o investigadora participante en la experiencia es una experiencia de investigación participante tú vas al sitio pero vas ya con este marco de referencia de alguna manera y vas a ver qué inteligencia es capaz de estimular este sitio este lugar al que vas sí que antes de iniciar esas investigaciones recomiendo hacer una breve sesión o taller de entrenamiento básico de inteligencias múltiples pues para, como os decía, para ir preparados con ese marco pero a dónde quiero llegar pues que podemos a partir de aquí diseñar rutas diseñar experiencias de ocio experiencias turísticas que estimulen las más inteligencias posibles yo estoy plenamente convencido y lo digo desde esta experiencia que cuento que una experiencia de ocio de disfrute, de turismo que es capaz de estimular en ti muchas inteligencias al final va a ser una muy buena experiencia y bueno pues entonces desde aquí podríamos abrir un nuevo paradigma que consista en eso oye pues a lo mejor podemos plantear una agencia de viajes una supuesta agencia de viajes que ofrezca viajes de inteligencias múltiples que sean realmente experiencias buenas experiencias de disfrute experiencias lingüísticas experiencias artísticas por supuesto corporales cinestésicas naturalistas ecológicas en ello estamos experiencias sociales intrapersonales interpersonales experiencias donde también se desafía nuestra lógica etcétera bueno pues experiencias que en definitiva y por supuesto existenciales sean capaces de activar y de estimular todas nuestras inteligencias creo que puede ser una dinámica muy interesante para aplicar en muchos de vuestros campos en muchos de vuestros ámbitos hasta la próxima